Guía educativa Guía educativa Deshacen momentos difíciles No me voy a morir cuando pusiste la cumbia y me cagaste ¡Ey! ¡Cartuchos escopetan! ¡Oh! ¡Sale! ¡Sale! ¡Corre! 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 Puta la buena Cualquier negro en ataque No veo nada ¡La, la, la! Me cagaste Abre Vamos Caro Vale, bala Chururururururrú Uy, hierro roja La voy a mezclar con... Ah, una hierba roja, pero voy así. Toma, lleno, toma. ¿Ah? Ven. Vale. Yo tengo... Pucha, ya tengo una hierba roja para que quiera un... Yo me doy igual porque después la podí guardar en el baúl. Ah. Ah. Bajando. Ahora es Nico, Poncio de mierda. Ya, esa que ching. ¿Quién? Ah, chucha de mierda. ¿Quién es Poncio? Un amigo de la camina. Chan. ¿Amigo? Oh, ya saben, chicas de YouTube. El... Bueno, ¿cuándo se llama? Nico, un compañero. No, no es de Corfu. Demos el Messenger. Es un Poncio culiado. Ah, de veras, te voy a ver. Es un Poncio, no lo ves que... ¿Podríamos darle el Messenger? Era de la camina, mi gran. No era el teléfono, ose, el otro. Es bajito, parece peruano. No, mentira. Como le gusta la Rangui. Ay, qué mal. A mí no me gusta. Él me persigue, que es diferente. La cosa. Justamente de que no estaba hablando, Rangui. Esa cosa me persigue. Viste, aquí hay hierba verde. Oye, Rangui. Ah, él queda el rabo. Oh, 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 oh. ¿Qué le dije eso? Hoy creí, hoy creí que silencian el vino del séptimo básico. Oh. No te estoy hueleando, le hice un cara el rabo. Ya, eso no tiene que ver con la Rangui. Ya, eso se cortó la guía. No, no pague ese, chao. Olvídenlo, olvídenlo. Oh, ahí están los likeers caros, con cuidado. Comentarios ajenos. Oh, cuidado que se puede caer. No, ahora se va a caer. No, aquí, güey. Chucha, con el chico. Ya, pues pasa el likeer y la... Oye, no se queda la madre. Chucha, tu madre. Aquí, consejos, si quieren que no los cansen, caminen. Lentita, sin el laburo. Caminar, caminar, caminar. Porque estos guanes son sordos. O no sé qué, güey, son sordos. Son sordos, amor. Pero él se cayó. No, 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 no. Está calmado, calmado, quieta, ¿qué? Vierta. Vamos a hacer algo productivo. ¿Me vas a dar algo? ¿Aquí estamos? Muchos guanes, creo que aquí salió uno. Sí. Ahí está. Pero no nos vieron, no nos han visto. Ya fue el likeer. Que no se echen para atrás y cachan que de repente se echen para atrás. Sí, y se caen, los guanes. Es una música tensa, los guanes. Sí, pone cumbia. Camila pone tu cumbia. Likeer y la güey. No, no, espera, Camila, Camila, busca en YouTube. Sí, calmado. Eh, robala, ¿qué salga? Ya. 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 Uy, la hicimos. ¿Qué cosa? Que estresante. Busca cumbia villera. Busca a Mara Azul. Los clásicos de ayer y hoy. No se junten más conmigo, si me las juntas. Bala de la meteora, vale. Yo te llamaba a observar, ¿qué chucha estoy hablando? Está hablando sola esta niña. Curte de acá, caro. Está hablando sola. La madre tiene problemas. Y no, ahí tení balas de rifle. Ya. Ya. Vamos a chernas y cherno. Cherno. Caralga, pero no tengo privacidad en mi casa. Hola, tía. Ah, tu papá, ¿toy? Hola, Camilu. Hola. Hola. Hello. Hola. Hola. De una batalla, sí. Saludando a la familia. Saludando a la familia. Hola, tía. Hola, pequeñas. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Juan? Estamos matando a la cumbia. ¿Qué es eso, Camila? Baja de pronto. Eso es cumbia villera, po. ¿Qué es la cumbia? ¿Qué es la cumbia? Poco. Camila, la caíste. ¿En serio le caíste? Oh, buen momento, va a recargar. Vamos a ir a la cumbia. No, corre, corre. Vengan, vengan, vengan. ¡Jerani! ¡Ah! ¿Cómo se llama ese tema de Lady Gaga? Que nos carga. ¿Cuál? El de Lady Gaga. Eh, Bad Romance. Ahí murieron. ¿Ves que no me lo escuchas, la canción Camila? En serio, me da miedo, me da más miedo que mi juego. No. Para venar así. ¿Ves que te ha hecho el trato? ¡Ca, ca, 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 ca! O ese el mito dice que... ¿Ves que no le viene a mi amigo? O sea, el mito dice que si la escuché tres veces... ¡Está cagándolo, pidao! Se te parece la Lady Gaga. Ya veo, mi espejo así y empieza a cantar. ¡La Lady Gaga! Lady Gaga o el demasiado. si es que no veo donde nos tiraron las granadas caras tampoco ya pero por aca no ves si hay que subir si esta va bien por aca oye vuelvo dale bueno que hay aca balas de pistola no hay balas de pistola que la cara va a tomar no toma tengo muchas balas de pistola que para ser bombadas de pistola claro la generosa hay que subir pero si hay que subir por aca no hay que pasar por aca no es que hay un weon que no esta ahi que me esta tirando viste oh me dejó ciego a mi tambien un año no no ahí estamos ahí estamos eso eso hay que bajar aca que año nuevo hay que cerrar muy bien que aparte la lm la lm En el medio pueden avanzar mucho mas rapido Siempre voy al medio Ya, llegamos Oh, me manqué, me dijiste No, no, no No, no, a la frente A la frente Calma, déjame No, tengo muchas hierbas, todas todas A mi encontraste la... Yo no tengo espacio ni nada, si A mi encontraste la música Oh, no veo... Oh, mierda Ya lo vi ¿Te doy un spray? Si, te doy un spray No, te doy o... Dame un spray, no, osea, úsalo Ya, y toma la otra que está allá, ¿no? Que no puedo, no me quedan espacio Por eso tú tienes espacio para tomar el spray Vamos Uff Vamos, vamos, vamos Se nota que estás jugando... ¿Recién en el 4? Si, porque se escucha el gallo del buhonero Lo vuelco No, se escucha como tomar las cosas igual a esto Oh, mierda, me va a llegar esa hueá No, 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 no Los sonidos se mantienen Es el mismo sonido, yo pensé que había cambiado Listo Te hago el buen Eta Me esquivó la pata frente Oye, la parte del licor Te lo pedazo fatal, es que pegaba a mi combo Uff, ya llegué Uy, llegó Aquí es la blanca Hay que no está buena ¿La parte allí no la recuerda? No, no la recuerdo No, no, chiste Buen enemigo, acuérdate, el que te ha matado cada rato ¿El negro? No ¿Pero aquí es el negro? ¿Todo caso quién es el negro de ese juego? El bicho gigante Ah, esa hueá Ya lo acordé Oye, ¿qué hay en esta casita? Ah, esta me traía ahora, pero... Pero, cac... No la vamos a tomar Ya, si yo me quedo acá, no Vamos, Karu No, no, no